Es muy tarde ya para soñar Muchas veces te lo repetí Muchas veces te lo repetí Calla por favor, no sigas No, 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 no Que nuestra barca naufragó Compartí mi lecho junto a ti Te entregué mi cuerpo juvenil Aquello que tanto yo cuidé Tenías que destruirlo tú Va a ser lo mismo Conservas tu oficio Me liberaré de ti Cállate Ya no me mientas Cállate No quiero oír tu voz Ha pasado el tiempo Ya no Ha pasado el tiempo Ya no La vida a su rumbo Sigue igual La vida a su rumbo Sigue igual De donde te quieran Recibir No, 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 no Que no necesito más de ti Caes en lo mismo Conservas tu oficio Me liberaré de ti Me liberaré de ti Me liberaré de ti Me liberaré de ti Cállate Ya no me mientas Ya no me mientas Cállate Cállate No quiero oír tu voz 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 Se dice que tras un gran hombre existe siempre una mujer Empezó con Adán, sin pena ni gloria, la anónima mujer Detrás del hombre una gran mujer, una gran mujer La anónima mujer, y la hila hijo Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer Recuerden a Noé y a su arca, el señor complacido quedó Pero quien se acuerda de quien noche a noche, de rodillas lo ayudó Detrás del hombre una gran mujer, una gran mujer La anónima mujer, y la hila hijo Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer Por la unión de nuestras bellas tierras, ya va el libertador Por nuestras tierras, pero un momento que dice la historia De la anónima mujer, la anónima mujer, y la hila hijo Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer Y la hila hijo, y la hila hijo Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer Y la hila hijo, y la hila hijo Y así desde entonces, esta es la historia de la anónima mujer La anónima mujer Oh, qué pena Oh, qué pena Toda una gran pena Es la que me embarca No me lo esperaba No me lo esperaba Qué mal juego Solo he sido un juego No tiene sentido Nunca me has amado Oh, qué pena Es una gran pena Mis brazos te buscan Pero ya no estás Qué hacer con este amor Si él no te ama más Ya no más Qué error necesitar Los besos Los besos que No me dará Jamás Oh, qué pena Toda una gran pena Es la que me embarca No me lo esperaba Qué mal juego Solo he sido un juego No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Nunca me has amado No tiene sentido Un beso que me hubiera No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Es una gracia No tiene sentido Qué haces Con este amor Si él no te ama más Ya no más Qué error Necesitar los besos que no me dará jamás Oh, qué pena, no da una gran pena Es la que me embarga, no me lo esperaba Oh, qué pena, quema el fuego Nunca me has amado Oh, qué pena Mis brazos te buscan, pero ya no estás Oh, qué pena, quema el fuego Duele, duele, tanto duele, duele Tu amor Tu amor Sabes duele, duele, tanto duele, duele Tu amor Tu amor Pero te quiero así y te deseo así cada vez más Y te necesito más y mucho, mucho más cada vez Duele, duele, tanto duele, duele Tu amor Tu amor Sabes duele, duele, tanto duele, duele Tu amor Tu amor Me haces sentir amándome así Y me haces vibrar cuando te entrego todo lo mejor de mí Duele, duele, tanto duele, tanto duele, tanto bei Vuelo, 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 tu amor Vuelo, 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 tu amor Vuelo, 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 vuelo Puey le 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 Puey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No comprendes mi razón, crees que encontré tu amor No, no hay nadie más Te quiero igual, pero te digo adiós Blab, 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 blab Nunca es fácil el amor Y a veces es mejor Partir Blab, 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 blab Si el amor te hace sufrir A tiempo hay que saber partir Oh no, aunque no creas Te quiero igual que antes No mentí a ti Ni miento hoy Te quiero igual Pero te digo adiós Y sé bien, sé bien No comprendes mi razón Crees que encontré otro amor No, no hay nadie más Te quiero igual Te quiero igual Pero te digo adiós Blab, 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 blab Nunca es fácil el amor Y a veces es mejor Y a veces es mejor Blab, 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 blab Si el amor te hace sufrir A tiempo hay que saber partir Blab, 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 blab Nunca es fácil el amor Y a veces es mejor Partir Blab, 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 blab Blab, blab, blab Blab, blab, blab Blab, blab 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 Óyeme Esperaba por ti A pesar De tu gran libertad Oye me esperaba por ti Perdonar Es verdad Es natural en mí Si al final Siempre regresas tú Entra ya No lo pienses más Que hoy deseo Muchas cosas Tantas cosas Ven Acércate Por favor Comprende bien Nunca te he dejado Tuya siempre fui Ven Abrázame Ya no me hagas esperar Mi vientre Palpitando está Siento tu calor Ven Acércate Por favor Comprende bien Por favor Nunca te he dejado Tuya siempre fui Ven Abrázame Ya no me hagas esperar Mi vientre Palpitando está Palpitando está Siento tu calor Llenar Óyeme Ahora soy tan feliz Creo en ti Y en tu modo de amar Llenarás mi vida hasta el fin Y después no te arrepentirás Entra ya, no lo pienses más Que hoy deseo muchas cosas, tantas cosas Ven acércate, por favor comprende bien Nunca te he dejado, tuya siempre fui Ven y abrázame, ya no me hagas esperar Mi vientre palpitando está, siento tu calor Ven acércate, por favor comprende bien Nunca te he dejado, tuya siempre fui Uy, ahí viene ese hombre otra vez Es tan atractivo Qué lástima que soy una dama Hola extraño, hola ángel Al mirarte el corazón, quisiera escapar Desde mi pecho Me desvelo, casi muero Una noche de tu amor Me haría tan feliz Sería un sueño Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Yo soy una dama, yo soy una dama Pero esa pasión me quema Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Te amada, yo soy una dama, yo soy una dama Hola extraño, adivina Lo que estoy sintiendo yo Quizás nunca sabrás Cuanto te quiero Me sonríes, te sonrío Te saludo al pasar Te quisiera besar Ir a tus brazos Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Yo soy una dama, yo soy una dama Pero esa pasión me quema Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias De amar Hola extraño, hola ángel Al mirarte el corazón Quisiera escapar desde mi pecho Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Yo soy una dama, yo soy una dama Pero esa pasión me quema Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias De amar Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Yo soy una dama, yo soy una dama Pero esa pasión me quema Yo soy una dama, yo soy una dama Tengo que ocultar mis ansias Lo soy una dama Y yo soy una dama Y yo soy una dama Cada vez que lo veo pasar, no lo puedo evitar Esa es una extraña sensación lo que me hace sentir Es un tipo tan especial, siempre estoy allí Para verlo caminar y ver sus ojos en mí Oh, me miro, sonrío, su mirar me embruja No pide, sonreí, me embruja toda Es un embrujo de amor Es un embrujo de amor Eres el que quiero amar Eres el que deseo Tus besos quiero tener, mirarme en tus ojos Oh, ya no puedo vivir así Si tú no me amas Quédeme como lo hago yo Y quédame con tu calor Oh, me miro, sonrío, su mirar me embruja No pide, sonreí, me embruja toda Es un embrujo de amor Es un embrujo de amor Es un embrujo de amor Te estás quedando tan solo Pensando que el tiempo te puede esperar Te estás quedando tan solo Y el amor un día te puede faltar Por ese mal de ser libre De querer siempre escapar Te estás quedando tan solo Solo, muy solo Yo quiero darte en tu mano Yo quiero darte el silencio De tu soledad Tu calle será mi calle Mis sueños, mis sueños Y juntos luchar Por ese afán de ser libre De querer siempre escapar Te estás quedando tan solo Todo, 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 todo Y vives siempre encerrado En un mundo extraño Sin ver a tu alrededor Que hoy mi amor La vida sigue y no esperas Y solo te quedas Sin ver a tu alrededor Que hoy mi amor Por ese afán de ser libre De querer siempre escapar Te estás quedando tan solo Solo, muy solo Yo quiero andar de tu mano Romper el silencio De tu soledad Tu calle será mi calle Mis sueños, tus sueños Y juntos luchar Por ese afán de ser libre De querer siempre escapar Te estás quedando tan solo Solo, muy solo Y vives siempre encerrado En un mundo extraño Sin ver a tu alrededor Que hoy mi amor La vida sigue y no esperas Y solo te quedas Sin ver a tu alrededor Que hoy mi amor Y vives siempre encerrado En un mundo extraño Sin ver a tu alrededor Que hoy mi amor La vida sigue y no esperas Si tú quieres ir Si quieres irte No importa el porqué Si vas a alejarte Si quieres irte a otro lugar Si quieres marcharte Si quieres marcharte Si quieres irte a otro lugar ¿Cómo estoy? Y no esperas Que te quedas Si quieres irte a otro lugar ¿Cómo estás? De siempre Y voy a estar Junto a ti La única Que te entregó Con verdadero amor La única Que siempre Quiso estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Que difícil Expresar Lo que nunca Te vi callar Fui tu amante Tanto tiempo Sin embargo Ha sido en vano Complacerme Que cansada estoy de ti Decepcionada No comprendes Fui mujer Ilusionada Ilusionada ¿Para qué? Te empeñas en amarme ¿Para qué? Si yo voy a dejarte Fuiste tú Amante de mis noches Quizás un ignorante Del amor Del amor ¿Para qué? Te empeñas en amarme ¿Para qué? Si yo voy a dejarte Fuiste tú Fuiste tú Amante de mis noches Quizás un ignorante Del amor El amor Del amor Mi amor Cansada estoy de ti, decepcionada No comprendes, fui mujer ilusionada No me mires con rencor, te lastimas Yo no fui la que falló Olvídame No me mires de las divas No fui yo la que falló Olvídame, no olvídame No, no me mires así Olvídame, no olvídame Olvídame, no olvídame El calor que mi cuerpo un día te ofreció Y aún no comprendes que el dolor al rechazo fue peor Aunque tú no quieras comprender Soy más fuerte a tu debilidad Aunque tú no quieras volverás Fuiste un necio Te arrepentirás Porque yo te quise de verdad Porque no supiste valorar Porque tú ya fuiste interés Cada noche, cada amanecer Y porque entregaste falsedad Me entregaste tú Cuando todo pudo ser Aunque tú no quieras comprender Soy más fuerte a tu debilidad Soy más fuerte a tu debilidad Aunque tú no quieras volverás Fuiste un necio Te arrepentirás Porque yo te quise de verdad Porque no supiste valorar Porque tú ya fuiste sin interés Cada noche, cada amanecer Cada noche, cada amanecer Y porque entregaste falsedad Me entregaste tú Cuando todo pudo ser Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Duele, 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 duele tu amor, tu amor. Pero te quiero así y te deseo así cada vez más. Y te necesito más y mucho, mucho más cada vez. Duele, 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 duele tu amor. Tu sabes duele, duele, tanto duele, duele tu amor. Tu me haces sentir amándome así deseos de vivir. Y me haces vibrar cuando te entrego todo lo mejor de mí. Duele, duele, duele tu amor. Duele, duele, duele tu amor. Duele, 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 duele tu amor. Duele, duele, duele tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.